La disminución del IVA en la frontera norte activó la economía de la región, pero debe ampliarse el número de contribuyentes beneficiados, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de este municipio. Aunque no se tienen datos precisos de cuántos contribuyentes pudieron incluirse en la reducción del impuesto al valor agregado del IVA en Baja California, el solo hecho de que algunas empresas lo hubieran logrado ya es exitoso para la economía de la región, aseguró Carlos Ibarragui, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, quien señaló lo anterior e indicó que en el caso del impuesto sobre la renta, en el cual también hubo un estímulo en la región fronteriza norte, los datos que se tienen es que el número de beneficiados fueron mucho menores que los del IVA. Va a ser un gran éxito porque reactivó la economía en materia de IVA, no todas las empresas pudieron hacerlo, yo creo que él menciona de que se va a volver a dar este decreto. Tal apreciación puntualizosa tiene solo de los datos y comentarios aportados por los integrantes de los organismos empresariales que forman parte del Consejo, pues hasta el momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha dado a conocer las cifras precisas sobre el número de beneficiados incluidos en ambos programas. No, y no lo proporciona ni el propio SAT, es más, no lo proporciona ni los, ni los, este, ni cómo se llama, ni él, si él tiene ojalá que nos los pueda compartir, porque lamentablemente esa información no solamente la tiene el SAT y no ha querido compartirla. Entrevistado sobre lo declarado por Alejandro Ruiz Uribe, delegado único del gobierno federal en Baja California, de calificar la reducción del IVA como muy exitoso y que debería continuar. Ibarrager señaló que debe mantenerse de programa de estímulos, pero sí es necesario que las autoridades hacendarias den los detalles del número de beneficiados. Señaló que se han realizado cálculos y estimaciones de los contribuyentes que pudieron acceder a estos estímulos. Sin embargo, se requiere conocer con datos precisos y ver cómo un mayor número de contribuyentes pueden sumarse a estos beneficios fiscales. Informo para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García.